Ambos productos pueden retirar el maquillaje y las impurezas de tu piel. El de maquillante bifásico te va a ayudar a retirar el maquillaje a prueba de agua y el maquillaje de larga duración. El agua micelar puede retirar el maquillaje común en una sola pasada. Tiene un efecto dermocalmante, con lo cual es muy bueno para las pieles sensibles y además no requiere enjuague. ¡Gracias por ver el video!